¡No! ¡Silencio! ¡No! ¡No ha sido abarcando la vida de tantas queского hermosa y hacia antiguas días en el Congreso! Eso son los compromisos de mí y que los asumo del fondo del corazón con todo y cada uno... ¡Con Piñera! ¡過來! ¡ companies amigos, amigos y amigos, muchas gracias! ¡.el presidente Piñera, junto al Participante Elicina Villegasco, a nuestro senador Francisco Tomás, se van a trasladar al señor de la piscina para entregarles el saludo el cariño a quien nos está esperando en ese sector espérenos ahí